¿Por qué es tan polémica esta decisión de Naciones Unidas de desplegar tropas multinacionales en Haití? Es muy polémica porque hace ya desde el pedido de esta misión, el pueblo haitiano ha expresado su rechazo a esta misión, primero principal porque el primer ministro que pide esta intervención es una persona que está calificada como ilegal y dictador por el pueblo haitiano y al no reconocer su legitimidad no tiene y no puede pedir una intervención militar para generar una situación de seguridad en Haití. Ahora, ¿qué consecuencias tuvieron para Haití el despliegue de estas tropas en el pasado? En el pasado tuvimos varios, más de 10 mil misiones tropas de paz en Haití y la última fue la minusta que terminó hace seis años atrás, que ha dejado atrás de ellos muchos niños sin pagues, manipulaciones de elecciones y también han llevado en el país una epidemia de cólera. Y estas acciones son las que hacen que el pueblo hoy en día está diciendo que no quieren estas misiones porque cuando tienes estos militares que violaron, prostituyeron a niños y niñas en el país y genera una situación de miedo para alguna eventual posible misión de paz de nuevo. Ahora, hay varios interrogantes al respecto. Por ejemplo, ¿cómo cree que será este despliegue de las tropas? ¿Existe el riesgo de que se puedan repetir estos errores del pasado que usted está mencionando? Y sí, existe el riesgo de que se puedan repetir estos errores porque no va a haber un control sobre estas tropas. Es lo que pasó en el pasado, que no hubo control. Entonces, al faltar de control, cometen los mismos errores. Y la ONU, una de las cosas que otorga a este despliegue de tropas, es inmunidad diplomática. Entonces, estas personas, teniendo la inmunidad diplomática, cometen crímenes con violaciones, etc. Y después, saben que no van a ser juzgados. Entonces, bueno, va a ser una repetición del pasado y va a ser también una intervención para volver a involucrarse en la política interna del país, hacer elecciones fraudulentas y afectar y tener impacto sobre la soberanía del pueblo haitiano. Bueno, y finalmente, ¿esta decisión de Naciones Unidas puede llegar a ser efectiva para terminar con la crisis de seguridad allí en Haití? No, directamente no. ¿Por qué? Porque el problema de seguridad en Haití está inventado. Y como es una situación inventada, si no hay un recorte de las armas que entran en el país, si no hay una voluntad política internacional para controlar estas compras y ventas de armas en el país, sin inminuciones en el país, si no hay un control de los políticos que pusieron por tuit en Haití, no va a cambiar nada, porque las armas vienen y saben de dónde, vienen de otro país. Haití no produce armas, Haití no produce inminuciones. ¿Y de dónde sacan las bandas armadas estas armas? Entonces, bueno, el control tiene que ser de la proveniencia de estas armas sobre los políticos que ellos pusieron, que la comunidad internacional como Ariadani puso con un tuit. Es controlar a estas personas, ahí la situación de seguridad se podría mejorar.